¿Qué es eso? ¿Qué es eso chicos? ¿Es Bonzo? ¿Es Bonzo el que está fuera allá de la ventana? ¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Yo soy Bailea y como pueden ver aquí estoy con Pija Pilar. Y es que estamos en un nuevo juego de Poppy Playtime y vamos a encontrar a las mascotas. Así es chicos, vamos a encontrar las mascotas de Poppy. Así que este juego promete muchísimo. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Te invito a que lo hagas picándole en el botoncito rojo que está aquí abajo. También deja tu hermoso y precioso like y comenta cuál es el juguete de Poppy que más te gustó de este juego. A los mejores les voy a mandar un saludo en el siguiente video. Y pues nada chicos, vamos a comenzar. Cuando empiece el juego chicos, nos dice que hay dos capítulos. El 1, donde está el Huggy Boogie. Y está el capítulo 2, donde está la Mommy Long Legs. Así que vamos a hacer los dos chicos. Hay que dejar muchísimos, pero muchísimos likes y apoyar mucho este video. Para que les suba súper, súper rápido la parte 2. Vamos a empezar con la parte 1. Vean, aquí está nuestro menú. Aquí donde dice Poppy Playtime y está el Huggy Boogie. Vamos a desplegar el menú donde están todos nuestros juguetes. Nuestras mascotas bloqueadas. Pueden ver, en el capítulo 1 hay 50 y en el capítulo 2 hay 34. Y parece ser que las podemos equipar y también las podemos comprar. Ok, entonces, pues nada chicos. Vamos a comenzar. Por aquí, a ver, aquí del mostrador. Chicos, aquí del mostrador abajo, vean, está una Poppy, una mini Poppy. Y solamente tocándola hemos desbloqueado este emblema. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Ok, a ver, está hasta acá abajo. Es la última, este es la más fácil. Y ok, le estoy dando equipar, pero... Ah chicos, no puedo decir. Vean dónde me han colocado a mi mascota, a mi juguete. Me la pusieron como en el hombro. Se ve un poco extraña y bastante aterradora. Pero esto es increíble, vean. Puedo tener a Poppy en mi hombro, chicos. Esto es genial. Si te gustó tanto como a mí, ya sabes, deja tu like, tu comentario y dime qué te pareció esta forma de traer ahora aquí a las mascotas. ¿Qué es esto? ¿Es una monita? Ah, puede ser que sea la monita del creador. Yo no lo sé, pero vamos a seguir investigando por acá. A ver, ¿qué encontramos? A ver, chicos. Aquí en la puerta. En la puerta de aquí hay otra Poppy. Encontramos a la Poppy gris. La que tenemos es la Poppy amarilla. Y hemos desbloqueado ahora a la Poppy gris. Ok, vamos a ver cómo se ve esta Poppy. Esta Poppy es más aterradora. Vean, qué bonita Poppy. No sé si es por mi cabellito o por qué razón. Se ve la Poppy ahí como del lado. Ok, vamos a seguir buscando por aquí. Ah, esperen, chicos. A ver, ¿qué pasó? Aquí acabo de tocar la cerca. Ah, vean. Es que como es azul, no podíamos notar al Huggy Wuggy que está aquí de espalda, súper escondidito. Y pues tenemos nuestra tercera mascota. Tenemos nuestro tercer juguete. ¡Ay, este es difícil! Ok, encontramos un difícil. Vean. Tenemos al Huggy Wuggy en nuestro hombro, chicos. Nos va a seguir a todos lados. Esto está mega increíble. Allá arriba ya vi al rojo. Es que vamos a brincar para subir. Tenemos que subir por acá, por donde está la tabla. Ok, el Huggy rojo desbloqueado. Y aquí está, miren, mi Huggy rojo. ¡Oh, sí, Luz, chicos! Esto me parece súper épico, ¿eh? La verdad es que aunque están fáciles, el hecho de colocarte ahora el Huggy en el hombro, no transformarte en él, lo hace ser muy, pero muy diferente la experiencia. Y me está gustando un montón. Vamos a ver si acá arriba en el tren no hay nada. Ok, parece ser que no. Creo que hemos terminado. ¡Ah, no, chicos! Desbloqueamos a otro. ¡Ah, ya está acá tirado! Vean, como se confundía con los cubos, no lo logré ver. Ahora tenemos aquí al Huggy amarillo. El Huggy amarillo. ¡Esperen! Acabo de ver justo cuando alejé la cámara. Acabo de ver aquí a un Huggy diablito escondido detrás de estos cubos. Vean. Desbloqueamos al juguete del Huggy diablito. Vean, el diablito se ve así. Y nos subimos al tren para ver si aquí no encontramos una mascota, pero parece ser que no, chicos. Parece ser que aquí no hay en el tren. Así que vamos a seguir. ¡Ay, chicos! Acabo de encontrar uno. ¡Ah, aquí está! Vean, está bien escondido aquí entre estos dos sillones. Y como es de color naranja, pues ni se veía. Me hubiese encantado que pudiéramos tener más de una mascota. Y ahora vamos a entrar a este cuarto. Vean, nada más entrando aquí se encuentra el Huggy. El Huggy negro. Y con este, chicos, ya llevamos ocho. Ocho súper rápido. Apenas empezamos, entramos al juego y ya tenemos ocho. Así que eso me gusta también, que no es tan difícil. Que es divertido. Y ven, aquí está la Poppy verde. La Poppy de cabello verde. Vean, aquí está mi Poppy. Y se mueven para todos lados. Junto con mi gatita. Y aquí, a ver. ¡Ay, aquí está una, chicos! Acabo de ver aquí, en este círculo rosa, se encuentra la Kissy Missy. Nada más y nada menos que la Kissy Missy. Bueno, aquí le ponen Huggy Pink Clow. ¡Ah, como payaso, ¿no? ¡Ay, vean qué bonita! Esta está súper mega bonita. Y aquí se encuentra su primo, su hermano, su amigo, no sé. Porque parece ser como la misma textura. A ver, vamos a ver cómo se llama este. Y, ¡ah! Este se llama Dark Huggy Cream. Y este es de color verde. ¡Qué bonitos son, eh! ¡Qué bonitos! Y sí, hay un Huggy tirado aquí. Y este es púrpura. Este es de color morado. Y ya vieron que no todos están pegados a la pared o detrás de algo. Sino algunos también están tirados. Ok, vámonos ahora sí a adentrar aquí atrás. Detrás de este cubo azul. Encontramos ahora al Huggy verde. ¡Ay! Este es como un verde bajito, un verde limón. Vean, también está bien bonito. Esperen, acabo de ver una popi detrás de este cubo azul. A ver, vamos a ver si me puedo. Eso, ¡listo! ¡Lo tenemos! Ok, estamos encontrándolas muy, pero muy rápido. Ya llevamos 14, eso me gusta. Están muy bonitas. ¡Vean esta! Esta me la he puesto al revés. Y está como si la estuviera yo abrazando, chicos. Como si la estuviera durmiendo. Como si fuera mi bebé y la estuviera yo durmiendo. Cielos, también se ve un poco terrorífico eso. Nada, vamos a seguir por aquí. A ver, ¿qué encontramos aquí por donde está el Huggy? ¡Ay! Chicos, no me digan. Acabamos de ver a un Huggy arcoiris mega, mega épico. ¿Y cómo voy a subir ahí? A ver. ¡Listo! ¡Listo! ¿Vieron? Di un salto hacia arriba. Y desbloqueamos a uno de los juguetes. Pues, yo creo que más bonitos. Aunque es normal. Pero está bien bonito. ¿Por qué este arcoiris? ¿Quién no quisiera tener un juguete de Huggy Boogie? Y además de inversión arcoiris. Yo quiero uno para que combine con mi cabello. Y vamos a ir por esa popi que está ahí. Así que yo creo que nos vamos a venir por acá. Y vamos a brincar. ¡Listo! Lo tenemos. Vean, ¿por allá qué hay? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? ¿Es Bonzo? ¡Es Bonzo el que está fuera allá de la ventana! ¿Será que tenemos que salir con él? Aunque se ve demasiado aterrador. Está como esperando, ¿no? No, chicos. No, no quiero. Vamos a tomar a nuestra popi. Es Poppy Zoom. Pero está un poco extraña, ¿no? Aquí se ve amarillita. Y nos dieron el emblema verde. No sé, hay como un error. Pero vean, la popi con los ojos amarillos. Es como si nos estuviera hablando al oído. Ay, chicos. Esto me recuerda a una película de terror. No, ni quiero mencionarlo. Vamos a seguir. Y creo que ahora nos vamos a venir. ¿Hacia dónde? A ver, ¿podemos entrar a la cafetería? No. Yo creo que antes vamos a buscar bien atrás de todas las cajas que están por aquí. Porque, ven, aquí hay otro. Y este también parece como de arcoiris, ¿no? Dark Huggy Colors. Ok. Este no es de arcoiris. Este es de colores. No sé cuál les gusta más. ¿La versión de arcoiris o esta versión de colores? Están bonitas las dos, ¿eh? Están muy bonitas. Saludos para Oliver21476. Que también está jugando este juego. Y está súper bueno. Así que sí, les recomiendo bastante venir a jugarlo. Recuerden que les voy a subir la parte 2. Y desbloqueamos al Dark Huggy Café. Veamos si el Huggy no tendrá de casualidad alguno pegado. Parece ser que no. Y vean. Ay, chicos. Estaba yo sufriendo cómo subir aquí. Y aquí está la escalera. Así que ustedes no sufran, por favor. Vean. Pueden brincar por acá. Obtener a Poppy y obtener al otro. Ok. No sufran como yo. Pero bueno. Lo conseguimos de alguna forma. Y fue más extremo. Bueno, en la cafetería no podemos entrar. Pero aquí en el cuarto de electricidad sí que sí podemos entrar. Así que pues vamos. Y vean. Acá hay otro monito. No sé si son creadores. Si ustedes saben o conocen a estos monitos. Pues déjenos en los comentarios para saber quiénes son. Si son los creadores o qué. Vean. Aquí detrás está un Huggy. Están como regañados estos Huggy. ¿No creen? Es como si la momi los hubiera castigado. Y están así todos volteados a la pared. Vean. Este grisecito también está muy bonito. Para todos aquellos que son fans de este color. Este les va súper encantar. Ok. Ahora nos vamos a ir aquí al Tasting. Se podrá entrar. No parece que no podemos entrar aquí. Tampoco al teatro. Así que el único lugar que nos queda es acá. Pero vean. ¿Qué no vi este Huggy? ¿Por qué no vi este Huggy? Es el blanco. No se me escapó. Lo logramos atrapar. Y detrás de estas cajas parece que aquí no. Por aquí sí. Por aquí está otro. Vean. Pegado a este triángulo. Está bastante gracioso. Parece que se están escondiendo. Es como si estuviéramos jugando a las escondidillas. Vean. Este es el verde. Ah. Acá hay otro cuartito. A ver. Por aquí atrás. Vean. Lo que les dije. ¿Qué deberían de esconder? Uno atrás de la puerta. Es el Huggy Melón. México es sandía. Chicos. Es sandía. No melón. Y vean. Está bastante bonito. De hecho ya se me antojó una rebanada de sandía justo en este momento. Ok. Vamos por acá. Y vean. Aquí hay uno. Se trata de el Huggy. Este es el Huggy Roblox. Tiene una camiseta este Huggy. De el símbolo de Roblox. Sí. Tiene razón. Es Huggy Roblox. Vean. Tengo a mi Huggy Roblox. Este está bastante, bastante gracioso. Me engañaron. Nos vamos a ir por la puerta de acá. Y veamos atrás. No, no. No hay nada. En este pasillo no hay nada. Por esta puerta. Aquí sí. Aquí sí que hay algo. Y está otra Poppy. Y se trata de Poppy Watergreen. Vean esta Poppy. Tiene el cabellito como verde agua. Es muy, muy bonita. ¡Ay! Parece que... Ay, chicos. ¿Qué le pasa a esa Poppy? Se mueve muy extraño. Vean. Sí, acuesta. Ay, ay, no. Es como si me estuviera queriendo comer. O no sé. El cuello. El pescuezo. Vean. Detrás de la televisión encontramos a otra Poppy. Me agrada más esta Poppy, eh. Este color de cabello como que le va más. Y por aquí atrás acabo de ver a otro. A otro Huggy. A ver, ven, ven. Vénganse por acá. Y este. Este está costando un poquito. A ver. Conseguirlo. Ok. Nos vamos a tener que meter ahí entre las cajas. Pero es este. El Huggy Orange. De nada. Ok. Vámonos. Para acá arriba. A ver, amigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Será que podemos tocar esto? ¡Eh! Obtuvimos otra Poppy. Pero esta es de arcoiris. ¡Qué bonita! Es hard. Es difícil. Y es la Poppy arcoiris. ¡Eh! ¡Qué lindura! ¡Qué preciosura! Esta va más conmigo, creo. Vean. Aquí estaba. Veanla. Estaba aquí. Y yo no la había notado. Ok. Eh. ¿Será que tenemos que mover algo aquí? Parece que no. Pero yo digo que sí podemos saltar acá. ¡Eh! Allá abajo ya vi una. Pero, pues ya que salté, me voy a ir por acá. ¡Ay! Aquí hay otra. Aquí sí que hay otra, chicos. Y se trata de la Poppy. La Poppy verde. Poppy Flower. ¿Es esa? ¡Ay! A ver. ¡Qué bonito! Parece ser que aquí. Aquí. ¡Ay! ¡Ah sí! Gracias, amigo. El amigo nos dijo que aquí había otro Hoogie. Y se trata del Hoogie Pink. Es Mega Hark. O sea, está mega difícil encontrar este. Y es como si fuera Kissimissi. Esta sí es la versión de Kissimissi. Pero recuerden que aquí habíamos dejado una Poppy y esta es la azul. Esta Poppy azul sí que está de frente. Vean. Algunas me salen como hacia atrás y algunas de frente. De todas las Popis que hemos conseguido hasta ahora, ¿cuál ha sido su favorita? Vayan dejándolo en los comentarios. Y nos venimos ahora por las cajas de acá. Vean. Aquí. Aquí se encuentra otro Hoogie. Y ya tenemos 31. Mega rápido, chicos. Mega rápido. Este es el Water Green. Ya encontramos a una Poppy también del mismo color. Y ahora hemos encontrado al Hoogie. Al juguete Hoogie. De este color. ¡Qué bonito! Vámonos por acá. Ok. Por aquí no hay nada. Subamos estas cajas. ¡Aquí! Aquí hay otro. Y se trata de el Dark Hoogie Wax. A ver este. A ver este, chicos. Veanlo. Si lo quieren ver mejor de frente, pues aquí está. Amarillito pollito. Y por aquí en esta caja, chicos. Aquí se encuentra la Poppy. La Poppy original. Hemos encontrado por fin a la Poppy original. Y pues es nuestra amiga Poppy. Como ustedes ya la conocen. Toda normalita. No hay que dejar ninguna sin revisar. ¡Ay! Por acá. Por aquí está otra. Está la Poppy rosa. Esta está bonita. Es un poco diferente y un poco extraña. Pero... ¡Véanla! ¡Admírenla! Poppy versión rosita. Y en este contenedor azulito hay otra. Otra Kissimissi, ¿sera? Como cara de más malvada. No sé. Siento que su carita se ve más malvada. Más malvada que las anteriores. Y ya solamente nos faltan 15, chicos. 15, 15 mascotitas. Vamos a irnos por esta parte. Ok. Nos teletransportó al área de máquinas. Y por aquí vamos a comenzar a ver por dónde están nuestros juguetes. Vámonos por la cinta transportadora. Acabo de ver uno. Voy a bajarme de la cinta porque aquí arriba vi uno detrás de esta oreja de la máquina azul. Y se trata del juguí original. Y se trata del juguí original. Hemos conseguido al juguí original también. Mega Heart. A ver, chicos. No me lo equipé. ¿Qué pasó? Ok. Ok. Vean. Aquí está nuestro juguí original. Y pues vamos por otro que también acabo de ver aquí arriba de la máquina roja. Y este se trata del juguí rojo. Juguí red. Vean. Qué bonito. Pero creo que por ahora para seguir buscando me voy a quedar con el original. Al original no lo cambio por nada, chicos. Y ok. Parece ser que aquí detrás de estos tubos, de esta tubería, se encuentra otra popi. Y si será más rosa. Yo la noto bastante igual que la normal. No sé. Ay, se me está yendo para el lado, chicos. Ay. Me hace cosquillitas. Popi fucsia. A ver. No, sí. Es esta. Pues no sé. La veo bastante norremalona. Ok. Detrás de estos como paneles. A ver. Ay. Se ve la popi. Ya vieron. Pero está aquí de este lado. Está de este lado. Y esta es la popi orange. Y yo de hecho no les veo ya ninguna diferencia a estas. Todas se ven bastante igualitas. Por aquí. Y aquí, chicos. Vean. ¿Qué es esto? Un Huggy Ángel en versión juguete. Este es adorable. Es el Dark Huggy Ángel. Este lo adoro. Vean. Qué bonito juguete de Huggy. Tiene sus alitas. Ay. Es súper adorable. Me encanta. Vámonos por acá. Vamos a subir. Porque nos faltó subir a esta parte. Ah. De hecho. Acá abajo. Vean. Debajo de las escaleras. Está otro Huggy. Es este. Es el Huggy Stone. Sí. Claro. Es Mega Heart. Y este es el Huggy Piedra. Huggy color piedra. Vean. Huggy. Oh. Cielo. Se parece bastante al Grey. Y pues ahora vamos a subir. A ver. ¿Qué encontramos por aquí arriba? ¿Qué es lo que alcanzamos a ver por aquí? Parece que no hay nada. Y pues vamos a seguir. Pero esta parte de aquí no sé si nos lleva a algún lugar. A ver. Vamos a ver. Sí. Por aquí. Detrás de estos cubos. Aquí. Aquí hay una. Y se trata de Poppy Green Lemon. Ya nada más nos faltan ocho. Ocho. Ocho juguetes. Y pues aquí tenemos a la Poppy Lemon. Por acá. Detrás de esta caja. No. Pues nos vamos a ir ahora para este lado. Vean. Aquí también podemos teletransportarnos. Y me imagino que vamos a llegar aquí donde está. Ah. Vean. Este otro cuarto. Es diferente. Desbloqueamos aquí otro diablito. Y vean nada más sus cuernos. Y de hecho aquí se le puede ver su colita. Su colita. Parece como colita de ratón. Porque íbamos por acá. Ah. Allá el amigo nos acaba de decir que allá hay otro. Y a ver chicos. Está de este lado. Gracias a Atticus0203. Y a ver chicos. Casi me caigo. Aquí se encuentra nuestro Huggy. Es este ¿no? Sí. Sí. Es este. Coincide a la perfección. Y pues a ver. Vamos a ver si podemos regresar. Porque me parece que allá abajo hay algo. Es un Huggy. A ver. Vamos a tirarnos. Vean chicos. ¿Qué es esto? Es un Huggy con traje. Se trata de Huggy formal. Huggy formal. Huggy con trajecito. Nunca me imaginé ver un Huggy con trajecito. Este es épico señores. Vean al Huggy con su trajecito. Oh my god. Es Huggy formal. Huggy va a pedir empleo. Y por allá acabo de ver otro Huggy tirado en la puerta. Vean. Nuestro amigo se tiró a las alcantarillas. Oh my god. Vean. Este es el Huggy light blue. Vean. Es este de color azul. Pero azul clarito. Y vamos a ver si por aquí abajo hay otra cosa. Ok. Para este lado parece ser que no. A ver. Oh my god. No me digas que me va a regresar al inicio. Ok. Nos regresó al inicio chicos. Y aquí. Estaba yo viendo que aquí no agarré ese Huggy de aquí creo. A ver. Déjenme me voy a meter. Sí chicos. Es el Huggy beach. Es uno de los cuatro que nos faltaba. Y lo hemos desbloqueado. Es el Huggy de playa. Y tiene su trajecito a cuadros. No sé. Es más como pijama. ¿No creen? Vean. Debajo de la máquina azul chicos. Se encuentra nuestra otra Poppy. Estamos aquí en el área de máquinas. Y está nuestra Poppy azul. Y ya nada más nos quedan dos chicos. Vean la Poppy azul. Y detrás de estas máquinas chicos. Está súper bien escondidito. El Huggy blanco. Y ya solamente nos queda un Huggy. Tenemos 49 de 50. Y nos queda el Huggy Bee. Dark Huggy Bee. Y por fin chicos. He encontrado al último Huggy que me faltaba. Y se encuentra nada más y nada menos que aquí. Vean. En la bandita amarilla. Vean. Aquí. Por eso es que no se nota. Porque está ahí bastante camuflajeado. Este es Mega Hark. Y vean como se ve nuestro Huggy Buggy abeja. Y con este chicos. Hemos completado las 50 mascotas. Los 50 juguetes de este capítulo 1. Aquí en Find the Poppy Packs. Espero que les haya gustado el video. Que se suscriban. Que activen la campanita de notificación. Y que dejen su hermoso y precioso like. Y su comentario. Y con nuestros amigos. Nos vamos a despedir del video. Nos vemos en el próximo. Besos. Bye bye.